Su corazón le pertenece aquí, llegó cargada de ayudas y bendición para ti Por su dedicación y por saber asumir, que de buena relación el pueblo se le va a salir Nos vamos pa' la calle, que sea el melo Andereo Y así dimos un esclavo con la fusión que tenemos Bébete González, el síndico que es mero Y Zorañi Peralta, vicealcaldesa, te quiero Ella llegó decidida, firme sin poner excusa Al positiva siempre para darte la ayuda Apostando a la gente buena que busca Que su comodidad pareja de usa Ella ha sido el legado que se ha marcado Para que tú seas beneficiado Donde quiera ya se escuche el nombre de ella Y más ahora segura vicealcaldesa Y el alcalde ha dejado buenos trabajos Y ahora por encima más enfocado Por eso y por mucho más lo queremos Así que sigamos apuñando a lo bueno Nos vamos pa' la calle, que sea el melo Andereo Y así dimos un esclavo con la fusión que tenemos Bébete González, el síndico que es mero Y Zorañi Peralta, vicealcaldesa, te quiero Ella ha sido el legado que se ha marcado Para que tú seas beneficiado Donde quiera ya se escuche el nombre de ella Y más ahora segura vicealcaldesa Que sea el melo Andereo Y así dimos un esclavo con la fusión que tenemos Bébete González, el síndico que es mero Y Zorañi Peralta, vicealcaldesa, te quiero Oye Luis, para seguir avanzando Por la ruta del mundo Y más, 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 más Bébete González, el síndico que es mero Y Zorañi Peralta, vicealcaldesa, te quiero Ella llegó decidida, fui mi sin poner excusa Al positiva siempre para darte la ayuda Apostando a la gente buena que busca Que su comodidad pareja de usa Ella ha sido el legado que se ha marcado Para que tú seas beneficiado Donde quiera ya se escuche el nombre de ella Y más ahora segura vicealcaldesa Y el alcalde ha dejado buenos trabajos Y ahora por encima más enfocado Por eso y por mucho más lo queremos Así que sigamos apoyando a lo bueno Nos vamos pa' la calle Es el melo Andereo Y así dimos un esclavo con la fusión que tenemos Bébete González, el síndico que es mero Y Zorañi Peralta, vicealcaldesa, te quiero Ella ha sido el legado que se ha marcado Para que tú seas beneficiado Donde quiera ya se escuche el nombre de ella Y más ahora segura vicealcaldesa Y vamos pa' la calle Que se el melo Andereo Y así dimos un esclavo con la fusión que tenemos